Realizando trabajos de obra en la calle 8 Oriente y 4 Norte, trabajadores del ayuntamiento y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron una plataforma prehispánica de 25 metros de longitud y casi 13 basureros prehispánicos. Carlos Cedillo, titular del INAH, aseguró que este es el primer hallazgo en lo que va del año. Por su parte, la arqueóloga responsable del registro, Zulma Elena León, detalló que la zona cuenta con un piso de más de 23 metros. Tenemos la construcción del drenaje y tenemos de entrada un piso, un piso que se extiende más de 23 metros, que parece estar asociado a esta estructura. Y como ya está, es un apisonado, un piso muy largo. Es un material limoso, limo arcilloso del que se pueden hacer adobes. Entonces, suponiendo que quedaban esas oquedades, se cree que los usaban para depositar sus desechos. No es que tiraran la basura por todos lados, sino que tenían como depósitos específicos y tiran ahí todos sus desechos orgánicos. De igual manera, el titular del INAH, Carlos Cedillo, refirió que en el lugar se encontraron 13 basureros prehispánicos. Como ustedes bien saben, consiste en el cambio de guarniciones, banquetas, la colocación de nuevos pavimentos, en este caso va a ser adoquín, y la restitución de las redes de drenaje y de agua potable. Las medidas que está tomando el instituto en ese sentido es evitar que con estas obras se afecte el patrimonio arqueológico. Básicamente, ese es nuestro objetivo principal.